¡Ey! ¡Muy buenas chavales! Soy Fordiki y bueno, estoy aquí con mi amigo Kylian que como veis, he subido el truque y mira como está ahí. ¿Tú me estás viendo Kylian? Ah vale. Madre mía, esta otra sala oculta que hay en Nugetown que uno está bastante bien... A ver, ¿se puede disparar? No. Que está bastante bien porque puede visualizar todo el techo, ¿sabes? Está bastante bien. Bien, en principio tendríamos que utilizar el dardo y hacer el truco que, bueno, que siempre hago. Saltamos. Habría que hacer el truco de que, bueno, que estaría en la colección de vídeos que yo subo el truco de teletransportarse fuera del mapa y demás. Espero que os haya gustado. Like, favoritos y suscribiros para más que dentro de poco llegamos a los 100 suscriptores. No me queda nada, pero bueno, vamos a ver. Bueno, me queda bastante, joder. Necesito vuestra ayuda, como sabéis, y hasta la próxima. Adiós.